Cuba Información Yo acuso al Gobierno de los Estados Unidos de mantener una política hostil para el pueblo cubano en el sector de la salud. El año que cursa, Cuba ha tenido en varios hospitales serios problemas para el tratamiento de los pacientes post-infartoados, es decir, infartos de corazón y otros tipos de infartos. Y nosotros estamos luchando, tratando de conseguir la medicina que el Gobierno de Estados Unidos está bloqueando a la cara, sin tener un porqué y sin tener una respuesta justa al problema. Señores, con todas estas dificultades que ustedes ven, la medicina cubana ha sido capaz de crear un centro de ingeniería genética, un centro de inmunoensayo, un centro de neurociencias, un centro de química biomolecular, centros de terapia histoplacentaria. Ha creado la Brigada Henry Rí, que todos conocemos por idea de nuestro comandante en jefe. La Brigada Henry Rí son guardianes de la salud, no solamente para nuestro país, sino, y con un perfil más amplio, principalmente en los países que han tenido problemas, para tratar emergencias médicas, terremotos, desastres naturales. Nuestro comandante ofreció cuando New Orleans, cuando entró el huracán en New Orleans, parte de un equipo médico de la Brigada Henry Rí. Y están en primera línea para tratar cualquier problema que se produzca en cualquier parte del mundo en menos de 36 horas. Otra cosa de la que quería hablar es que no solamente está la Universidad Latinoamericana, nosotros tenemos filiales de las universidades cubanas de medicina en todo el África, en todo el África. Tenemos profesores con una altísima calificación en diferentes países del África, de la América Latina, y hoy, hace 15 o 16 días, llegó una brigada médica cubana también a Vietnam, a nuestro hermano, pueblo vietnamita, compuesta por un grupo de profesionales de altísima calidad. Yo quería, porque en inicio era el objetivo de hablar con ustedes, era informar de las diferentes posibilidades, nosotros como cubanos, que vivimos en el exterior, para nuestros familiares y también para amigos y no para amigos, para pacientes, para personas que se han afectado, de darle las oportunidades y la información de una serie de medicinas, de tratamientos que se siguen en nuestro país y que están a la vanguardia. Uno de ellos es para la adicción. Los pacientes dependientes de droga, pacientes alcohólicos, nosotros tenemos uno de los tratamientos en Cuba más completos, demostrados y avalados por la Organización Panamericana de la Sanidad y de la Organización Mundial de la Sanidad. Este documento que yo tengo aquí en la mano y que hago ver, no es un documento del gobierno cubano, es un documento de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, que explica, por ejemplo, cómo Cuba, con todas las dificultades que tenemos, es capaz, con la inteligencia de los cubanos, de producir una serie de productos de inmunobiológicos, como por ejemplo, estamos produciendo el nimotuzamaca, que es un producto que se usa en pacientes que tienen tumores de la cabeza, tumores del cuello en estados avanzados, pacientes pediátricos con astrocitomas y así, son enfermedades de tipo neurológica y que bloquean el desarrollo de la enfermedad. Señalaba a mi compañera, a mi mujer, porque ella es pediatra y es una infectivóloga y no conocía que Cuba tenía una medicina contra la meningitis B y C. Ella decía que era imposible que Cuba tuviera una vacuna contra la meningitis de tipo C. Yo le expliqué que nosotros la tenemos y que es muy avanzada. Ella tenía referencias de la Novartis, que es una empresa multinacional que produce vacunas, produce medicinales. Dentro de las cosas que decía la Novartis era que la vacuna nuestra, la C, la parte del Cepo C, no tenía efectos sobre algunos tipos de Cepo en Italia. Una gran mentira. No es verdad. El problema es que la Novartis hizo transacciones en Cuba para comprar el invento. Y le dijeron, caros amigos, no, nosotros te podemos ayudar, te damos las bases de los medicinales, tú la preparas como decimos nosotros. ¿Me entiendes? Y ellos crearon la idea de que esa vacuna no sirve para algunos Cepo que hay en Italia. En España controlaron, lo saben los cubanos que están en España, se controló un brote de meningoencefalitis, meningo cóxica de tipo C, con la vacuna cubana. Y lo saben todos, ¿no? ¿Por qué en Italia? En Europa es igual. Son Cepo, es mentira, porque la base de la terapia es sobre otra, ¿cómo puedo decir? Sistemas inmunológicos. Todo ahí. Otra cosa que el Muromac, son terapías inmunosopresoras en tratamientos profilaxis de las agrías, de los pacientes que tienen rechazo. Aquí en Italia, ya varios pacientes fueron a Cuba, discúlpenme que estoy haciendo algunas veces, digo palabras en italiano. Fueron a Cuba a hacer terapias y muchos de ellos con buenos resultados, usando este producto que se usa en los pacientes que hacen trasplante de riñón, por ejemplo, y hacen rechazo. En los biofarmacéuticos, tenemos productos como el Ebermin, que es un cicatrizante, señores. Posiblemente es a la vanguardia en el mundo y, sin embargo, se usan otros derivados. Se usó por primera vez este producto en Rusia en un accidente que hubo en un gasoducto vecino a lo rural. Y hoy todavía los rusos dicen que es un producto de primera cualidad y calidad. Por tanto, probado, demostrado. De estas cosas que yo estoy hablando aquí, lo pueden buscar en el sitio de la Organización Panamericana de la Sanidad y de la Organización Mundial de la Sanidad, vienen hasta los ensayos demostrados de dónde se hizo, qué cosas se hizo, por qué se hizo, en cuántos pacientes se experimentó. Tenemos también productos para evitar que se produzca, ya lo dijeron allí, una vacuna que se usa en los pacientes diabéticos, que tienen el pie diabético, que son úlceras, que portan a la amputación de los miembros. Y nosotros, a través de una vacuna cubana, podemos evitarlo. Esto, infórmenselo a la gente. Hagan como hago yo. A cada uno que le cae a la mano un paciente, háganlo, díganlo, que nosotros tenemos esa posibilidad en Cuba. Si el gobierno italiano no lo quiere comprar, es un problema del gobierno italiano. El paciente que vaya a Cuba y que se trate. Que eso es importante. Tienen derechos todos. Se llame humanos, se llame, como dijo Martí, hombres más que blancos, más que mulatos, más que negros. Cuando se habla de hombres, de humanidad. Y para nosotros lo importante es la humanidad, primero que todo. Hay productos avanzadísimos como los productos que ayudan a la granulación desde el punto de vista para las personas que han sufrido amputaciones, que han tenido déficit inmunológico, ayuda a la granulación de los mastocitos. Como, bueno, alguno me entenderá. Esto aumenta las cepas que producen defensa para el organismo, para decirlo en otras palabras, en otras palabras que se entienda. Y crean las defensas de las personas de frente a diferentes tipos de enfermedad. Las personas que son inmunodepresos. Cuba hoy, hoy Cuba, es el único país que puede decir que bloqueó la transmisión de madre a feto del Acaibú, del SIDA. Del SIDA lo bloqueó. Es el único país en el mundo que puede decir eso. Los primeros países del mundo no lo pueden decir. No es que yo soy chauvinista, me viene de reír en automático, ¿eh? Porque nosotros, los indios con el taparrabos, los desgraciados, nosotros los negritos de atrás, no se pensaba que éramos capaces de producir ciertas cosas. Y tenemos la cabeza, tenemos el cuerpo, tenemos una cosa grande aquí, que es la que nos produce la capacidad de producir esas cosas. Y eso es más grande que tener toda la capacidad del mundo, tener todas las tecnologías avanzadas del mundo para producir estos medicinales. La otra cosa es la humanidad. Por ejemplo, nosotros tenemos centros de rehabilitación neurológica que no tendrán el instrumental que tienen países del primo mundo, del primer mundo. Que no tenemos la capacidad desde el tipo de vista de la tecnología, pero tenemos la capacidad del intelecto de los cubanos, de nosotros. Tenemos la capacidad de las manos. Las manos, en un fisiatra, en un fisioterapeuta, dicen tanto. Cuando tú tienes un paciente allí, le das el 90% del paciente, necesita que se le hable, que se le dé cariño, que se le dé una preparación manual al paciente, la movilización física. Logramos del paciente lo que queremos. Y nosotros tenemos un centro de restauración neurológica, con un centro de fisioterapia neurológica, que es a la vanguardia. Y siempre me hace recordar el muchacho que tuvo el accidente, que era de la juventud nacional, que hoy camina, hoy está caminando. Gracias, una, a algunos productos que nosotros tenemos. Y la otra, porque con amor, metiéndole la mano a la gente, tocándolo, no, que no te siembra, que no sea la peste lo que te está llegando. Te está llegando un paciente, te está llegando tu hermano, te está llegando tu mamá, tu papá. Ese paciente tenemos que verlo así, como eso que es, como un paciente. Y para terminar, quería informar sobre el programa de la vacunación, principalmente para las madres que están aquí. El programa de vacunación cubano, que he considerado el más completo del mundo, tiene, como hoy, viene seguido en diferentes países del mundo. Por ejemplo, Tailandia, Vietnam, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Filipinas, Guatemala, México, Pakistán, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela, Vietnam, ya lo dije, Argentina. Argentina utiliza el programa cubano de vacunación. ¿Qué vacunas produce Cuba? Y es importante, y aquí termino la información que quería dar, porque más que yo quería dar una información para que los que estamos aquí sepamos qué cosas tenemos y qué cosas podemos hacer. Tenemos la hepatitis B. Tenemos la antiemeningocóxica. Rita, tenemos la C, ¿eh? Nosotros tenemos la C. Sí, tenemos la C. Tenemos la antiemeningocóxica AC. Tenemos la antiemeningocóxica ACV-135, que es una vacuna del Finland. Tenemos la antidictérica, antipertúsica, la DPT, que también son hechas en el Finlay. Tenemos otros tipos de modalidad. Tenemos también las vacunas antitetánicas, se producen en nuestro país. Señores, porque algunas veces se producen errores, te mando yo la antitetánica, las personas hacen así. Están en Cuba, no hay que comprarlas afuera. Y con una calidad que les aseguro que es al nivel de las mejores del mundo. Como la aspirina nuestra. La aspirina nuestra es una grandísima aspirina, señores. Y la gente las manda de acá. La antitetánica, 5. Tenemos la antitifoídica de polisacárido. Tenemos la contra la enfermedad de ratón, como dice la gente, la antidectospirosis. La trivalente, porque hay una variante de esta que no existía. Explico esto. Cuando sucedió el brote de Nicaragua, fue controlado por nosotros, no fue por los americanos, que hay gente por ahí que están diciendo otra cosa. Porque faltaba la variante que es pulmonar, que la gente inicia a vomitar la sangre y esas cosas. Y esas se produjeron en Cuba. Fue un médico cubano el que lo hizo y se hizo en el Finlay. Lo hicimos nosotros. Tenemos también otros tipos de vacunas, como son las vacunas para 1, 2 y 3, para el tumor del pulmón. Tenemos una para el cáncer de la próstata. Tenemos otros tipos de vacunas que se usan en el pie diabético para evitar las amputaciones de los pacientes. Y tenemos la penta polivalente. Es decir, con una sola vacuna resolvemos todos los problemas de la vacunación en la primera parte de la infancia.